Las habilidades de 40 concertistas de Latinoamérica quedarán de manifiesto en la sexta edición del concurso nacional e internacional de piano José Jacinto Cuevas Yamaha, a desarrollarse del 22 de noviembre al 1 de diciembre próximos. En la primera categoría estarán pianistas de Ciudad de México, Yucatán, Oaxaca, Veracruz, Michoacán, Coahuila y Guanajuato. Las fases tendrán como sede el Teatro Felipe Carrillo Puerto. La primera está programada el viernes 23 de noviembre, de 11 a 22 horas, y la última el miércoles 28, de 8.30 a 22 horas. Entre las piezas que se ejecutarán, figuran las compuestas por Johan Sebastián Bach, Frédéric Chopin y del yucateco Javier Álvarez. El ganador puede dar un recital, un concierto y dar una clase magistral en el festival de los 51 de la organización. Asimismo, tiene una aprobación de un profesional de disco compacto con 60 minutos de audio. Y todos estos premios realmente les ofrecen muchas oportunidades a los jóvenes que en otras circunstancias no tienen acceso a este tipo de cosas. La ceremonia de premiación y clausura tendrá lugar el 1 de diciembre a la misma hora y sede donde se llevará a cabo un concierto con todos los galardonados de ambas ramas, cuya entrada será libre. Con imágenes de Daniel Martínez, Informo para Eclipse Televisión, Elca González.